¡Miles de niños! ¡Ribri! Sí, amiguitos. Así fue como aquella noche proseguimos nuestro habitual trabajo. Claro que complice. Como siempre. Y como siempre, por culpa del dormilón de mi ciudad terrible. Todos los niños buenos esperaban nuestra visita. Teníamos tantos sueños que contar. Esa es la casa de los hermanitos que hoy se han portado bien. ¿Lo has comprobado, Ribri? ¡Ribri! ¡Gracias! 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 Gracias.